Pero me sorprende como ayer escuchábamos muchos discursos diciendo que estaban apoyando a la población guatemalteca con un subsidio de 90 millones a la energía eléctrica. La semana antepasada se recetaron 3 mil millones para un ministerio opaco, que ni siquiera sabemos cuánto va a ser de recapeo y de bacheo de empresas que no quieren que se fiscalicen. Que apenas uno las puede encontrar cuando las busca para saber si existen y hoy que se están haciendo reformas tardías al crédito hipotecario porque la población no recibió esos préstamos que nosotros aprobamos aquí durante los estados de calamidad porque no existían estas reformas. Y dos años después que muchas empresas quebraron, que el turismo le fue muy mal por los cierres en los estados de calamidad, que se proponen reformas, enmiendas al crédito hipotecario nacional. Ahí está el tablero para que ojalá que la población guatemalteca vea cómo todos se desmarcan y no quieren votar por verdaderas reformas al crédito hipotecario que sí les servirían en este momento a la población guatemalteca. Hablamos de reactivación económica, hablamos de evitar que haya más migración irregular, pero cuando hay que votar por verdaderas reformas que le van a dar autonomía a un banco y que va a dar acceso a la población guatemalteca, a estos recursos que aquí se han aprobado y que han endeudado al país, y ahí viene más deuda para el país, ahí está hablando el presidente de más préstamos para el país, pero cuando hay que votar y aprobar reformas al crédito hipotecario nacional, verdaderas reformas estructurales, todos se desmarcan y se van. Que vean a la población guatemalteca cuáles son los partidos políticos que aproban y que verdaderamente apoyan al país y no en ampliaciones presupuestarias o en subsidios que ni siquiera ha sancionado el presidente. Aprobamos o aprobaron ustedes un subsidio a los combustibles, a la gasolina regular, al diésel, que ni siquiera ha sancionado el presidente de la república. ¿De qué estamos hablando en este congreso? Un día se llenan la boca con grandes discursos y al siguiente día se van, con la verdadera reforma se van.